Bienvenido a la presentación de audio de fuente principal de la epistemología de la percepción de David Kelly. La percepción es la base del conocimiento y la fuente de todo lo que sabemos. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, adquisición y validación del conocimiento. Para hacer la conexión entre la percepción y el resto de nuestro conocimiento, por ejemplo, para formar conceptos, necesitamos un conjunto de pautas para comprender la naturaleza de esta integración. La epistemología de la percepción llena este vacío. En la primera parte de esta charla, el Dr. Kelly aborda las preguntas que los escépticos han utilizado para desafiar la confiabilidad de los sentidos, como las ilusiones y otros fenómenos específicos, al distinguir entre lo que percibimos y cómo percibimos, entre el objeto y la forma en que somos conscientes del objeto. La segunda parte retoma otra distinción importante en epistemología, la distinción entre sensación y percepción. Un conocido filósofo, maestro y escritor, David Kelly, obtuvo su doctorado en filosofía de la Universidad de Princeton en 1975. Desde entonces, ha enseñado filosofía, ciencias cognitivas y otros cursos en Bazar College y Brandeis University. Los libros del Dr. Kelly incluyen la evidencia de los sentidos, el arte del razonamiento y una vida de los propios derechos individuales y el estado de bienestar. Recientemente apareció en el especial de noticias de ABC TV de John Stassel, GRID, y es un popular conferencista e invitado a un programa de entrevistas. El Dr. Kelly es fundador y, desde 1990, director ejecutivo del Instituto de Estudios Objetivistas en Paquipsi, Nueva York. Esta conferencia se dio en 1985 en la Conferencia de la Escuela Jefferson. Allí, el Dr. Kelly presentó una exposición esclarecedora de la percepción como un nivel básico de cognición que se encuentra entre el conocimiento conceptual y las sensaciones y que es un principio cardinal en la teoría objetivista de la epistemología. El tema de hoy es la epistemología de la percepción. Ahora, la última vez que hablé de los fundamentos de la epistemología, hablamos de ciertos principios fundamentales como la primacía de la existencia o el hecho de que la conciencia tiene una identidad. Y esto se aplica a todas las áreas de la epistemología. Se aplican a cualquier problema que desee plantear. Hoy vamos a ver un poco más de cerca, específicamente la percepción. Estos temas de los que voy a hablar ciertamente no cubrirán toda la epistemología perceptiva. Están extraídas de mi libro La evidencia de los sentidos. Así que esto, en cierto modo, será una especie de vista previa del libro. Ha sido aprobado para el público en general, por lo que si hay niños aquí, no es necesario sacarlos. Este esquema aquí le dará una especie de mapa de ruta de la conferencia. Ese es tu mapa físico. Este es su mapa filosófico, y trataré de indicar dónde estamos aproximadamente a medida que avanzamos. Ahora, antes de comenzar con los temas de la epistemología perceptiva, quiero hablar sobre una pregunta previa, que es, ¿por qué existe tal área para empezar? ¿Por qué hay cuestiones epistemológicas sobre la percepción? La epistemología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la adquisición y la validación del conocimiento. Así que la epistemología tiene dos grandes objetivos. Una es comprender las relaciones básicas entre el conocimiento y la realidad. Ahora, la relación fundamental es la primacía de la existencia. Pero hay muchas preguntas de naturaleza más específicas. Por ejemplo, ¿cómo se forman los conceptos? ¿Cómo se relacionan con los objetos en el mundo? ¿Qué significan exactamente los conceptos en realidad? ¿O cómo identifican los procedimientos de inferencia inductiva las relaciones causales entre objetos y acciones? ¿O cómo captamos los hechos axiomáticos? Esta es una rama de la epistemología que tuvimos que usar la última vez. Así que el primer objetivo es el de la comprensión. El segundo objetivo de la epistemología es ofrecer pautas para adquirir y validar conocimientos. Como vimos la última vez, la conciencia es epistemológicamente activa. Es un proceso activo que integra y diferencia el contenido que derivamos de nuestros sentidos. Ahora, a nivel conceptual, estos procesos son en gran parte conscientes y voluntarios. El pensamiento conceptual es autoiniciado y autodirigido, y como resultado, podemos cometer errores. No hay un libro de texto gigante de la vida con todas las respuestas en la parte de atrás para que podamos ver si hicimos los problemas bien. Las conclusiones a las que llegamos son tan buenas como los procesos por los que llegamos a ellas. Ahora, como somos responsables de esa actividad, necesitamos estándares. Estándares, por ejemplo, para definir conceptos, estándares para formar nuevos conceptos, estándares para hacer inferencias válidas y probar hipótesis científicas, etc. Necesitamos epistemología para proporcionar esos estándares. En este sentido, la epistemología es una disciplina normativa. Nos da reglas, pautas, formas de distinguir lo mejor de lo peor, formas de funcionar. Bien, ahora pasemos a la percepción. La percepción implica la conciencia directa de los objetos en el entorno. Y por directo, quiero decir que no se basa en ninguna conciencia previa de esos objetos. La percepción no se deriva de un estado previo de conciencia por ningún proceso consciente, y la percepción es automática. Sucede automáticamente. Podemos elegir si mirar o no en una dirección determinada. Podemos elegir si abrir los ojos o no. Pero una vez que hemos abierto los ojos en una dirección determinada, no podemos elegir lo que vamos a ver. De acuerdo, ahora debo enfatizar que estoy hablando aquí de percepción, no de juicios perceptivos que podríamos hacer sobre la base de la percepción. Por ejemplo, estoy hablando de su experiencia sensorial real de esta sala, no de su identificación conceptual de ella como una sala, como una sala de conferencias, como un lugar en el que debe querer estar en este momento, como un lugar en el que menos le gusta estar en este momento, o lo que sea. Las identificaciones conceptuales de ese tipo no son directas ni automáticas. No de la forma en que es la percepción. Y debido a que la percepción es directa y automática, puede parecer que no hay preguntas epistemológicas que plantear al respecto. ¿Por qué no? Por un lado, no hay ningún problema en particular con la relación entre la percepción y sus objetos. En el área de los conceptos, tenemos que pensar un poco para descubrir qué es lo que representan los conceptos. Concepto el hombre es una abstracción. ¿Qué es en realidad? Ya que no vemos ninguna abstracción que represente el concepto. Pero en el caso de la percepción, el objeto está justo enfrente de tu nariz. Es lo que sea que estés viendo. Ahí está el objeto y ahí estás tú y lo percibes. Al final de la discusión, tiempo para la playa. Podríamos cerrar la tienda justo ahí ahora. Por supuesto, la conciencia es producida por un proceso activo. Es un proceso extremadamente delicado y complejo que realiza el sistema nervioso. Pero los filósofos no tienen por qué especular desde sus sillones sobre cómo el sistema nervioso hace esto. Es una cuestión científica. La segunda percepción es automática. Es el efecto inexorable de una interacción causal entre el medio ambiente y el sistema nervioso. Así que no tenemos que tomar decisiones. Una vez que abres los ojos, lo que ves está determinado por la forma en que tu sistema visual responde a la luz. Entonces, en la percepción, no necesitamos pautas o estándares. No es necesario que nos enseñen a hacerlo. Si estás sentado en tu sala de estar y observas una mancha de agua en el techo y te preguntas de dónde vino, la lógica puede ayudarte. Le dirá que, dado que el agua corre cuesta abajo, puede comenzar su investigación arriba. Pero si tienes problemas para ver la mancha de agua, la lógica no te ayudará. Lo que necesitas es un médico. Finalmente, debido a que la percepción es directa y automática, no hay más preguntas de validación. La percepción es la base del conocimiento. Es la fuente de todo lo que sabemos, por lo que cualquier intento de validarlo en términos de otro conocimiento sería circular. Y como vimos la última vez al hablar de la primacía de la existencia, la percepción no necesita ser validada de esa manera. Su validez es evidente. De acuerdo, por todas estas razones, puede parecer que los epistemólogos pueden dar por sentado la percepción y que un libro llamado La evidencia de los sentidos escrito por un epistemólogo sería un volumen bastante delgado, que, por cierto, no lo es. Entonces, ¿por qué existe un campo como la epistemología de la percepción? La respuesta está en las conexiones entre la percepción y el resto de nuestro conocimiento. Si estuviéramos restringidos al nivel perceptivo como lo están los animales, entonces de hecho no tendríamos necesidad de epistemología, incluso si por algún milagro cognitivo fuéramos capaces de discutir la epistemología sin conceptos. Pero debido a que la percepción es la base de toda la estructura del conocimiento conceptual, hay dos tipos de cuestiones que la epistemología tiene que considerar sobre la percepción. Uno en primer lugar, la validez de todo nuestro conocimiento descansa en la validez de la percepción. Como hemos visto, no hay una pregunta fundamental sobre si la percepción es válida, pero hay una serie de fenómenos específicos, como las ilusiones ópticas, que los escépticos han utilizado para desafiar la confiabilidad de los sentidos. Todos estos desafíos se pueden responder distinguiendo entre lo que percibimos y cómo percibimos. Al introducir la distinción entre el objeto de la conciencia y la forma en que somos conscientes de ello. Esas son distinciones que mencioné en mi última conferencia, pero necesitamos entender con más detalle cómo se aplican a los fenómenos reales. Y ese es el tema del que hablaré en la primera parte de la conferencia. Primera parte. En segundo lugar, todo nuestro conocimiento se basa en la integración de datos perceptivos, por ejemplo, formando conceptos. Ahora, esta integración es un proceso consciente. Así que la epistemología tiene que estudiar la integración de los datos perceptivos. Pero para entender la integración, tenemos que entender la naturaleza de los datos que se están integrando. Entonces, en la segunda parte de la conferencia, voy a hablar sobre uno de los temas que se incluyen en ese título, a saber, que la percepción es la conciencia de las entidades. A diferencia de una sensación fugaz, la percepción es una discriminación de un objeto como un todo unitario, que tiene una identidad específica y perdura en el tiempo. Entonces, en la segunda parte de la conferencia, examinaremos la distinción entre sensación y percepción. Ahora debo decir que hoy nos vamos a mover a un nivel algo más concreto que el lunes. Veremos algunas características reales de las experiencias, experiencias perceptivas que todos tenemos en común. Incluso haremos uno o dos experimentos simples. Te voy a pedir que me consientas en algunos de estos. No serán muy complejos. Puedes hacerte una idea de su complejidad a partir del aparato experimental que tengo aquí. También debo decir que vamos a tratar una gama de cuestiones algo más limitada, más bien, cuestiones de un interés algo más limitado. El nivel del que hablamos el lunes pasado fue el nivel de los fundamentos filosóficos generales en epistemología. Y ese es el nivel en el que la epistemología afecta áreas fuera de la filosofía, como el periodismo o la educación. Dimensión 2 que han surgido en los últimos días. Estos temas sobre la percepción tienden a ser de un interés algo más estrecho para los filósofos que para los epistemólogos. Sin embargo, quiero presentarles un caso para que les presten atención. Uno, porque si bien todo lo que realmente necesita, en cierto sentido, es la distinción básica entre lo que percibimos y cómo percibimos en orden y, en consecuencia, entre el objeto de percepción y la forma de percepción. Para poseer esos conceptos, es necesario ver cómo aplicarlos en algunos casos concretos. De acuerdo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. En segundo lugar, si bien el nivel fundamental de la epistemología es el que afecta las tendencias políticas y culturales más amplias, debe comprender que algunos de estos problemas más estrechos son los que llevan a los filósofos a uno u otro lado de los problemas básicos, primacía de la existencia versus primacía de la conciencia. Y eso, por supuesto, afecta el tipo de cultura y sistema político en el que vivimos. Si no estamos satisfechos con el hecho de que ahora vivimos en una cultura que ya no es un sistema político que ya no reconoce los principios de derechos individuales de John Lack, La razón se debe en parte a Kant y su adopción de la primacía de la conciencia. Pero eso se debió a su vez a la incapacidad de los filósofos, y John Lack fue preeminente entre ellos. El fracaso de esos filósofos para lidiar con algunos de los enigmas y problemas de la percepción. De acuerdo, comencemos. Primera parte, forma y objeto. El funcionamiento de nuestros sentidos puede afectar la forma en que las cosas nos aparecen, la forma en que se ven, suenan, sienten, saborean y huelen. Todos ustedes están familiarizados con muchos, muchos ejemplos de esto. Cuando sales a la luz del sol, experimentas un brillo intenso y a menudo, incómodo. Pero poco a poco tus ojos se adaptan y las cosas parecen menos brillantes que en primero, a pesar de que no ha habido cambios en la intensidad objetiva de la luz. De acuerdo, lo experimentarás en aproximadamente una hora y cuarto. Pero de la misma manera cuando entras, las cosas parecen inusualmente tenues hasta que tus ojos se ajustan a ese nivel de iluminación. Probablemente tuviste esa experiencia hace unos minutos. O de nuevo, echemos un vistazo a mi pequeño aparato experimental aquí. Si miras esto, lo que ves es un círculo. Esto está muy cerca de ser un círculo perfecto porque lo dibujé con una pequeña cuerda, y por lo tanto, si tira bien, este es un círculo perfecto. Aquellos de ustedes, sin embargo, que están sentados a uno u otro lado de esto. Si te enfocas en esto como un elemento en tu campo visual, si ignoras las diversas señales que te dicen que lo estás mirando oblicuamente y solo enfocas como lo haría un artista, lo que verás es algo que se parece a una elipse. Aquellos de ustedes en el centro lo verán en una forma más circular. Pero si ahora lo inclino, está bien, incluso aquellos de ustedes en el centro podrán ver esto, ya que se verá algo así como una elipse. De acuerdo, a menos que puedas proyectar tu cuerpo astral a unos 20 pies en el aire, nadie en esta habitación ahora puede ver esto como un círculo. Aunque puedes ver que es un círculo. No lo niego, pero se verá un poco como una elipse. De acuerdo, y por supuesto, a medida que te mueves y cambias de posición, los contornos de la elipse cambiarían o la forma de la elipse cambiaría un poco. De acuerdo, estos son ejemplos de lo que los filósofos llaman la relatividad de la percepción. De acuerdo, y estoy aquí hablando de los hechos de la relatividad perceptiva. Esta relatividad no se limita a la visión. Cuando un automóvil te pasa con la bocina a todo volumen, a menudo suena como si el tono de la bocina cambiara a pesar de que el vibrador va al mismo ritmo. Si acabas de comer panqueques con almíbar, la leche tendrá un sabor agrio. Incluyo eso porque esa fue mi primera experiencia de relatividad perceptiva cuando era niño. Si acabas de lavar los platos con agua caliente, el agua tibia se sentirá fresca en tus manos. La relatividad perceptual ocurre en cada modalidad sensorial y con respecto a cada atributo de los objetos que podemos percibir a través de cualquiera de las modalidades sensoriales. La relatividad consiste en el hecho de que el mismo objeto idéntico puede aparecer de manera diferente en diferentes circunstancias. Dos personas que miran el mismo objeto idéntico pueden verlo de manera diferente, o la misma persona puede verlo de manera diferente en diferentes momentos. Ahora, los casos que he mencionado hasta ahora han sido tipos cotidianos de relatividad perceptiva. También hay casos más radicales que se conocen como ilusiones, por ejemplo, y este es el ejemplo clásico. Un palo que está medio sumergido en agua se verá doblado, aunque en realidad es recto. O puede tomar un disco plano de papel blanco, pintar un cierto diseño en la superficie usando solo negro, y luego, si lo gira a la velocidad correcta, verá colores. Esto se llama disco venenoso, y para aquellos de ustedes que van a San Diego en su día libre, encontrarán uno en el Museo de Ciencias en Balboa Park, junto con una serie de otras ilusiones ópticas. Ahora, no hay misterio por qué ocurre la relatividad perceptual. La apariencia de un objeto es el resultado de una interacción causal entre el objeto y nuestras facultades sensoriales. En el caso de la visión y el oído, también hay un medio, la luz y las ondas sonoras. El resultado de esa interacción está determinado por los tres participantes, el objeto, el medio y los sistemas sensoriales. Entonces, incluso si el objeto no cambia, los cambios en los otros elementos pueden alterar la apariencia. No es ningún misterio, y los científicos de hecho saben bastante sobre cómo funciona en casos específicos. Por ejemplo, el aspecto doblado del palo, como estoy seguro de que saben, es el resultado del fenómeno óptico de la refracción. O de nuevo, cuando entras fuera de la luz del sol y la habitación se ve más tenue de lo habitual. La razón es que cuando estás afuera, tus receptores visuales se activaban extremadamente rápido y agotaban un pigmento visual llamado rhodopsina. Y así, la rhodopsina es, en cierto sentido, el combustible que los receptores usan cuando disparan en sus receptores visuales. Y así, cuando entraste, tenías un nivel más bajo de rhodopsina y tus sentidos no podían responder adecuadamente al nuevo nivel de iluminación más bajo. Ahora, por supuesto, estoy simplificando demasiado como loco, y hay algunos fenómenos para los cuales los científicos aún no han encontrado la base causal exacta. Pero, en principio, está claro que estos fenómenos son el resultado de la interacción entre nuestros sentidos y el medio ambiente. No hay misterio sobre por qué ocurren. Sin embargo, el hecho de que ocurran ha parecido a la mayoría de los filósofos incompatible con la validez de la percepción. Y para expresar esta contradicción sentida que la mayoría de los filósofos han visto entre los hechos de la relatividad perceptiva y la validez de la percepción, voy a presentarles un argumento clásico que se llama el argumento de la relatividad perceptiva, un argumento antiguo que se remonta a los griegos. Es así, ¿cómo podemos ver el objeto como realmente es si nuestra percepción de él se ve afectada por factores que son ajenos al objeto? Si la apariencia de una cosa se ve afectada por la naturaleza de nuestros propios sistemas sensoriales, entonces no nos parece como realmente es. Hay un abismo entre la apariencia y la realidad. Entonces, lo que percibimos es sólo la apariencia, no el objeto externo real. Ahora vamos a dar un paso más. Si no percibimos el objeto externo de acuerdo con este argumento, ¿qué percibimos? Percibimos un objeto interno. Los filósofos que aceptan este argumento, el argumento de la relatividad perceptiva, se conocen como representacionalistas. Es un bocado, pero no hay una manera más simple de expresarlo o una mejor manera de expresarlo. Son representacionalistas. Sostienen que una apariencia es un estado subjetivo. Una apariencia es un efecto del objeto en nuestra conciencia. Este estado subjetivo, dicen, existe en la conciencia. Es una especie de imagen mental. Entonces, cuando miras este círculo, lo que estás viendo, de hecho, especialmente si es para dejarlo en claro, lo inclinaremos. Lo que estás viendo es realmente una apariencia elíptica, no un círculo físico real. De acuerdo, y esta imagen tiene el mismo estatus que las imágenes de un sueño o una alucinación. De acuerdo, la imagen representa el objeto externo de la forma en que un retrato representa a una persona. De ahí viene el nombre. Pero un retrato es un objeto distinto de la persona que está representada en ese retrato. Y así, si estás mirando un retrato, no estás viendo literalmente a la persona de la misma manera. Representación. Digamos que no vemos literalmente el objeto externo. Solo vemos una imagen que es una entidad distinta de ese objeto externo. La mente, según los representacionalistas, es una especie de teatro interior, una especie de cine interior donde vemos imágenes que se reproducen a través de una pantalla interior. No tenemos contacto directo con la realidad exterior. Nuestro único contacto es que las imágenes pueden corresponder a objetos en la realidad, pero por otro lado, pueden no serlo. Implícita en este punto de vista en el representacionalismo está la suposición de que la mente podría haber generado todas estas imágenes a partir de sí misma. El mundo externo es una fuente posible de estas imágenes, pero no es una fuente necesaria de las imágenes. La conciencia podría originar todos sus propios contenidos perceptivos, como parece hacer en un sueño, dicen. Ahora demos un paso atrás por un momento y veamos lo que está sucediendo aquí. Uno en primer lugar, observe que el representacionalismo acepta uno de los principios principales de la primacía de la conciencia de la que hablamos la última vez. Sostiene que la conciencia puede originar sus propios contenidos independientemente de la realidad. La conciencia es metafísicamente activa. Pero los representacionalistas no aceptan el otro principio principal de la primacía de la conciencia. No piensan que los objetos, los objetos últimos del conocimiento, dependan del sujeto. Piensan que hay un mundo real ahí fuera, independiente de nosotros. Es solo que la conciencia no depende inherentemente de ese mundo para su contenido. Así que el representacionalismo, en efecto, es un intento de dividir la diferencia entre la primacía de la existencia y la primacía de la conciencia. Déjame darte una analogía. Así como los liberales en política exterior piensan que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética deberían tener superioridad militar, los representacionalistas piensan que ni la conciencia ni la existencia son primarias. Creo que la existencia y la conciencia son dos reinos separados pero autónomos que existen en una especie de distensión metafísica. Ahora recordarán que el lunes di el mismo análisis de escepticismo que acabo de darles para el representacionalismo como una especie de posición intermedia. El escéptico cree que la conciencia podría originar todos sus propios contenidos, como vimos, y en esa medida, sostiene la primacía de la conciencia. Pero el escéptico sostiene que no es exactamente que haya un mundo ahí fuera, sino que la conciencia para ser válida tendría que ser capaz de comprender ese mundo. Así que el escéptico acepta la opinión de la primacía de la conciencia de que la mente está activa, pero también sostiene que el realista tiene el estándar de validez de la primacía de la existencia. De acuerdo, la única diferencia entre los escépticos y los representacionalistas es que los representacionalistas piensan que podemos tener conocimiento del mundo externo a pesar de que no percibimos directamente los objetos en ese mundo. Podemos inferir la existencia de tales objetos a partir de sus efectos en nuestra conciencia. Mientras que los escépticos sienten que tales inferencias siempre son erróneas, nunca son válidas, y que la existencia de cualquier objeto fuera de la mente siempre va a estar en duda. Así que el escéptico, en efecto, es un representacionalista que está teniendo un ataque de ansiedad ahora. Esta ansiedad es bastante bien merecida. Es muy apropiado. Si fuera cierto que estamos atrapados en un teatro interior, directamente conscientes sólo de las imágenes que nuestra conciencia misma originó, entonces de hecho no habría fundamento para inferir la existencia de objetos externos. Así que el representacionalismo que mantuvieron filósofos como René Descartes, y, lamento decirlo, John Laac en el siglo XVII. Ese representacionalismo llevó al escepticismo de David Hume un siglo más tarde, en el siglo XVIII. Y eso a su vez, como vimos, condujo al idealismo en toda regla de Emmanuel Kant. Así que realmente no puedes dividir la diferencia entre la primacía de la existencia y la primacía de la conciencia. Una vez que salgas de la orilla del realismo, por así decirlo, serás absorbido por el mar. En última instancia, serás atraído hacia el representacionalismo y los escépticos te comerán hasta que tengas un ataque de ansiedad y luego te dejarán boquiabierto. Por otro lado, sin embargo, no hay base para el escepticismo hasta que hayamos adoptado la posición representacionalista. Sin representacionalismo, los argumentos escépticos ni siquiera pueden despegar. Porque desde un punto de vista realista, si somos directamente conscientes de los objetos externos, no tenemos que inferir su existencia. Somos directamente conscientes de ellos. Su existencia es evidente por sí misma. De acuerdo, así que importa mucho. El argumento tradicional del arte para el representacionalismo, que es este argumento de la relatividad perceptiva, ha sido una base importante para el antirrealismo. Veamos ese argumento. El argumento dice que para percibir un objeto tal como es, nuestras facultades perceptivas no pueden afectar la forma en que aparece el objeto. El ángulo de observación no debe afectar a la forma aparente del objeto. Por lo tanto, un círculo debe ocupar una parte circular de nuestro campo visual, sin importar donde estemos parados. Si la conciencia va a ser válida, el nivel de rhodopsina en nuestros receptores visuales no debe afectar el brillo aparente de la iluminación. Esto es lo que dice el argumento, el estado previo de adaptación de nuestros receptores de temperatura puede no afectar la experiencia de calidez y frescura. Ahora, no es esto imposible. Pueden preguntarse, no es en efecto, una demanda que la conciencia viole las leyes de la física y la biología. No violaría, de hecho, la ley de la identidad al exigir que la facultad de la conciencia produzca un efecto que no dependa de la naturaleza de la conciencia. Sí, dice el argumento. Todas estas consecuencias siguen. Si la conciencia no puede cumplir con este estándar, tanto peor para la conciencia. Puedes ver, por lo tanto, que este argumento incorpora el modelo diáfano de conciencia del que hablé la última vez. Supone que podemos percibir objetos y sus atributos sólo si la percepción es una forma de revelación, un estado de conciencia que no se produce por ningún medio específico. Supone que si una facultad de conciencia perceptiva tiene alguna identidad, entonces no puede captar las identidades de los objetos fuera de ella. El argumento luego continúa diciendo que nuestras facultades perceptivas tienen una identidad. Interactúan con los objetos de formas específicas, y esta interacción afecta la forma en que aparecen los objetos. Por lo tanto, realmente no percibimos esos objetos fuera de la mente, sino sólo sus efectos en nuestra conciencia. Entonces, en este sentido, un representacionalista es una especie de realista frustrado e ingenuo. Tan pronto como se da cuenta de que no puede tener una visión diáfana de los objetos externos, inventa un reino interno de objetos internos del que cree que puede ser diáfanamente consciente. Pero sabemos por la última vez que el modelo diáfano es falso. Toda esa imagen de cómo funciona la mente es falsa. Así que podemos prescindir del argumento de la relatividad perceptiva. Pero, por supuesto, no podemos prescindir de los hechos de la relatividad perceptiva porque son hechos. Todavía tenemos que ver cómo interpretar esos hechos correctamente. Y pasemos ahora a la teoría objetivista. El primer paso es reconocer que la apariencia de un objeto no es una entidad. No es una cosa distinta del objeto. El concepto de apariencia designa una relación entre el objeto y el perceptor. Ahora mira esta hoja de papel aquí. El hecho de que el papel se te aparezca, que se te parezca de cierta manera y el hecho de que estés al tanto del papel. Son el mismo hecho. El concepto de apariencia y el concepto de conciencia o conciencia en este caso describen la misma relación entre usted y el papel. La única diferencia. Si puedo hablar como un analista lingüístico por un momento, la única diferencia es que los dos conceptos describen esta relación entre usted y el documento desde extremos opuestos, por así decirlo. Decimos que eres consciente del papel, pero decimos que el papel te parece la misma relación, solo mirándolo desde dos extremos diferentes, los dos extremos diferentes. Entonces, la afirmación de que percibimos las apariencias, es una confusión desesperada. Es equivalente a decir que percibimos nuestra percepción. Eso es una tontería. En segundo lugar, ciertos aspectos de la apariencia del objeto dependen de la naturaleza de sus órganos sensoriales y de la forma en que interactúan con el objeto y el medio. De acuerdo, mira el círculo de nuevo. Déjame inclinarlo un poco para obtener el efecto completo. Si te enfocas en el común elemento en tu campo visual, si te enfocas en el de la manera en que lo haría un artista, notarás que la superficie se parece a una elipse en cierto sentido. No es que en realidad estés viendo una elipse. No hay elipse aquí, hay un círculo. No hay una elipse real en ninguna parte de esta habitación, al menos no que yo sepa. Pero el círculo, en cierto sentido, se ve de la manera en que se vería una elipse real si estuviera en un plano perpendicular a su línea de visión. Este aspecto de la apariencia del círculo, la forma en que se ve como una elipse depende de la forma en que funciona su sistema visual. Depende del hecho de que un objeto en el espacio tridimensional se proyecte sobre una retina bidimensional en su ojo. Para designar cualquier aspecto de la apariencia de un objeto, el objetivismo utiliza el concepto de forma. Una forma es un aspecto de la apariencia de un objeto que depende de la forma en que nuestros sentidos responden a ese objeto o en las condiciones en cuestión. Entonces, cuando llamé su atención sobre la forma aparente del círculo en su campo visual, estaba llamando su atención sobre la forma en que percibe su forma real. De acuerdo, déjame darte la definición de forma de nuevo. Esto es importante. Una forma es un aspecto de la apariencia de un objeto que depende de la forma en que nuestros sentidos responden a ese objeto o en las condiciones en cuestión. Una forma es un aspecto de la apariencia de un objeto que depende de la forma en que nuestros sentidos responden a ese objeto o en las condiciones en cuestión. No estoy seguro de querer ceñirme a eso como definición, pero bueno, podemos seguir con eso en el periodo de preguntas. Así que la apariencia elíptica de ese círculo es un aspecto de la forma. Cuando compras una corbata o una bufanda dentro de una tienda y luego la sacas y se ve diferente a la luz del sol de la forma en que se veía en la tienda. Lo que está sucediendo es que la diferencia en la iluminación hace que percibas su color de una forma diferente. En general, debido a que percibimos cada atributo de un objeto por algún proceso específico, percibimos cada atributo en alguna forma específica. Ahora, este es el punto esencial a recordar. Una forma es un aspecto de la apariencia que puede variar con variaciones en los medios de percepción. Es un aspecto de la apariencia que puede variar incluso si el objeto no cambia, pero solo el estado del medio o sus propios sistemas sensoriales están cambiando. Y esa es nuestra prueba para saber si algo es parte de la forma de percepción. Así que la forma es una consecuencia, a nivel de la experiencia consciente, del hecho fisiológico de que nuestros sentidos operan de una manera física definida. De acuerdo, ahora hay mucho que podríamos decir sobre la forma de percepción. Lo sé porque he hablado mucho de ello en otros lugares. Pero para nuestros propósitos, quiero limitarme a cuatro puntos principales. 1. La forma no es una imagen o una copia del objeto. La forma no es una entidad en sí misma, distinta del objeto. Una forma es un aspecto de la apariencia de un objeto. Eso es lo que acabo de decir. Sin el objeto, no hay apariencia. Y sin la apariencia, no hay aspectos de la apariencia. No percibimos la forma como distinta del objeto. Percibimos un objeto en una forma. Cuando miras el círculo, el parche en tu campo visual que parece una elipse, no es una imagen o un velo que se interpone entre tú y el círculo real. Es el círculo. El parche en su campo visual es este mismo círculo visto por usted desde allí. En segundo lugar, la forma no está en tu mente. Contrariamente al representacionalismo, no es subjetivo. ¿Por qué no? Es producto de una interacción entre el objeto y los sentidos. Por lo tanto, para estar seguro, no está en el objeto como una propiedad intrínseca. Esto no es literalmente elíptico, pero tampoco está en tus sentidos. Ni está en la construcción. Ni está en ningún lugar intermedio. Precisamente porque es producto de una interacción, no puede ubicarse en ninguna de las cosas que interactúan. Y déjame darte una analogía. Imagina que dos autos chocan violentamente y luego alguien viene y dice, aquí hay violencia. Me pregunto qué coche era violento. El Ford del Buick. Eso es absurdo. Es la colisión la que es violenta. Es la interacción la que es violenta. No cualquiera de las cosas que interactúan. Y lo mismo es cierto para la forma de percepción. La forma es un aspecto de la forma en que interactuamos con el objeto. Si quieres saber lo que la forma es una propiedad de algo. ¿De qué es una propiedad? Es una propiedad del objeto tal como lo percibimos. Tercero, observe que debido a que la forma depende de la forma en que nuestros sentidos responden a un objeto, es posible percibir el mismo objeto en diferentes formas. Puedes ver esto en un caso simple, cada vez que cambian las condiciones de percepción. Si caminas por la habitación, la forma en que percibes este círculo se alteraría a medida que te mueves. Veamos un caso un poco más interesante. Supongamos que nuestros órganos sensoriales fueran diferentes. No solo cambiamos las condiciones de percepción, sino que en realidad alteramos nuestros órganos sensoriales. Imagínese, por ejemplo. Te daré un ejemplo real. Cuando miramos un objeto como un bolígrafo, que no tengo aquí, tengo mi encendedor. Puedo mirar este encendedor y ver que es más o menos una especie de cilindro aplastado y algo largo. Puedo ver eso, y lo veo en una forma visual que consiste en colores y una cierta forma en el campo visual, etc. También puedo sentir la forma en mi mano, incluso si no la estoy mirando. En este caso, sigo percibiendo la forma. Todavía puedo decir qué forma tiene, pero lo estoy percibiendo en una forma bastante diferente de todo un conjunto de sensaciones táctiles. No hay colores en mis manos. Finalmente, consideremos un ejemplo aún más lejos. Como estoy seguro de que todos ustedes saben, los murciélagos perciben objetos por medio de ecos y ecolocalización. Su sistema auditivo está tan desarrollado que pueden detectar el tamaño y la forma de los objetos, e incluso en algunos casos, la textura de un objeto por medio de la audición. De acuerdo, por cierto, reflejan sonidos. Eso está literalmente aquí. El tamaño, la forma e incluso la textura de los objetos. Ahora no tenemos ni idea. Al menos no tengo idea de cómo sería experimentar objetos de esa forma. Pero lo que perciben, esas propiedades de forma, tamaño y textura. Esas son las mismas propiedades que podemos percibir por medio de la visión y el tacto. Cuarto y finalmente, no puede haber tal cosa como una percepción falsa o inválida. Este es un punto crucial. Una percepción falsa tendría que significar percibir un objeto en la forma incorrecta. Pero no existe la forma incorrecta de percibir un objeto. ¿Por qué no? La forma es un producto causal de una interacción física entre el objeto, el medio y los órganos de los sentidos. En cualquier conjunto dado de circunstancias, solo hay una forma que puede ser producida por esa interacción, y esa forma refleja fielmente todos los factores que están operando. Mientras una forma nos permita discriminar un objeto o discriminar un atributo dado, siempre que sea posible, entonces es una forma en la que percibimos ese objeto o ese atributo. Recuerda que lo hemos hecho. Hemos rechazado el modelo diáfano de percepción. Eso significa que no hay forma correcta de que un objeto aparezca aparte de su interacción con los órganos de los sentidos de un tipo particular. No puedes salir de detrás de tu mente, poner tu mente allí y mirar la realidad para ver y luego decir, oh, así es como se ven realmente los objetos. Caramba, no se ven así por detrás de mis ojos. Eso sería una contradicción. Sales de detrás de tus sentidos y los objetos no se ven de todos modos porque obviamente no puedes percibirlos. Ahora hay ilusiones. Hay cosas como el palo doblado o el disco de veneno, etc. Pero estos no son fenómenos perceptivos. Lo ilusorio de la palanca de flexión no es su apariencia per se, sino el hecho de que es probable que hagamos un juicio equivocado al respecto. Es probable que lo identifiquemos conceptualmente, lo asimilemos al concepto, en lugar de un concepto en sí mismo, la apariencia no es falsa o ilusoria. Es la única forma posible en la que podríamos percibir el palo, dado que la luz que refleja está siendo refractada. El problema es que esa es una circunstancia inusual en la que percibir un objeto, y por lo tanto lo estamos percibiendo de una forma inusual. Y nuestros conceptos de propiedades perceptivas están ligados a las formas habituales en que los percibimos. De acuerdo, entonces el error aquí ocurre a nivel conceptual. En efecto, estamos asumiendo que las condiciones son normales cuando no lo son. Si juzgas que el palo está doblado. En resumen, una forma de percepción no es una entidad y no está en la mente. Esos son los dos primeros puntos. El mismo objeto se puede percibir de diferentes formas. Tres, y no hay formas erróneas o ilusorias, solo juicios equivocados. Cuatro, ahora apliquemos el concepto de forma a un último tema, el de las cualidades sensoriales. Los ejemplos de relatividad perceptual de los que he hablado hasta ahora son fenómenos cotidianos y familiares. Pero el concepto de forma no se limita a estos fenómenos, a estos casos. Es un concepto abierto que usamos para identificar cualquier tipo de relatividad a medida que adquirimos evidencia de ello. Ahora, el sentido común nos da toda la evidencia que necesitamos sobre los casos familiares. Pero hay otros niveles más profundos de la relatividad que han sido descubiertos por la ciencia, y quiero ver este nivel más profundo, que involucra cualidades sensoriales. Todos sabemos que el tono de color particular de un objeto parece variar con los cambios en la iluminación. Mencioné anteriormente el ejemplo de la bufanda que se ve diferente a la luz del día de la forma en que se veía en la tienda. Si la bufanda es roja, digamos que el tono exacto de rojo varía con las condiciones de percepción, con la naturaleza de la iluminación. Y este tono cambiante de rojo pertenece a la forma en que percibimos el color. Pero la ciencia nos dice que el mismo color en sí, la misma calidad, roja. No solo el tono exacto, sino el rojo como tal, la calidad que describimos como un color cálido. Esa cualidad también depende de nuestro aparato perceptivo. No está ahí fuera en los objetos aparte de nosotros. Nuestra experiencia de ese color rojo es una respuesta de nuestro sistema visual a la luz de una cierta longitud de onda, y un objeto físico refleja la luz de esa longitud de onda porque, esencialmente debido a la estructura atómica de su superficie, de los átomos en su superficie. Por lo tanto, el rojo no es una propiedad intrínseca del objeto en sí. Es un producto de la interacción entre el objeto con su estructura atómica y la superficie, la luz que refleja y la forma en que nuestros ojos responden a esa luz. Entonces, el rojo es la forma en que percibimos bien en la que percibimos que la propiedad del objeto a la que nuestros sentidos, de hecho, están respondiendo es la estructura atómica de su superficie. Por eso refleja la luz. Así que el rojo es la forma en que percibimos esa estructura atómica. Ahora, lo mismo es cierto para otras cualidades sensoriales. En el otro sentido, las modalidades de calidez y frescura, por ejemplo, no existen en los objetos fuera de nosotros. No se sentía. Calidez y frescor. Las sensaciones de calor y frescor son la forma en que percibimos la energía cinética de las moléculas en la superficie del objeto que tocamos con las manos. Ese nivel de energía molecular es lo que está intrínsecamente en el objeto. Eso es lo que mide un termómetro y a eso responden nuestros receptores táctiles cuando sentimos calor y frescor. La dulzura y otras cualidades sensoriales del gusto y el olfato son las formas en que percibimos ciertas propiedades químicas de las sustancias. Y en el caso de la audición, estoy seguro de que todos han escuchado el viejo enigma, si un árbol cae en el bosque cuando no hay nadie, hace un sonido. Ahora podemos responder a esa pregunta. Si por sonido nos referimos a un cierto patrón de vibraciones en el aire, entonces, por supuesto, sí, eso ocurre. El árbol hace ese patrón de vibraciones en el aire. Pero si nos referimos al ruido de los deseos rugientes que tiene un cierto tono y volumen sensorial, bueno, entonces no, eso no está ahí. Esa es la forma en que un perceptor, si estuviera presente, respondería y percibiría el patrón de vibraciones del aire. Así que este es un tipo de relatividad más radical, y quiero enfatizar que la razón para aceptarlo como un hecho de la relatividad es puramente científica. Este no es un tema filosófico, es científico. Sin embargo, el concepto de forma se aplica a este nivel, y todo lo que dije antes sobre las formas de percepción es cierto para los colores, los gustos y otras cualidades sensoriales. Una persona cuyo sistema visual estaba conectado de manera diferente al nuestro, por ejemplo, podría percibir objetos en forma de diferentes colores. Lo que vemos es verde, él podría ver que es rojo. Una persona así seguiría percibiendo las mismas propiedades superficiales que nosotros. Los clasificaría de la misma manera en función de sus similitudes y aprendería a medirlos como lo hacemos nosotros en términos de las longitudes de onda de la luz. Es solo que percibiría esas propiedades superficiales de una forma diferente. Y sabes, hasta cierto punto, esto es lo que sucede en ciertas formas de daltonismo. Las personas con ciertos tipos de daltonismo pueden discriminar las diferencias entre los objetos de la misma manera que nosotros, aunque las experimentan de una forma diferente. Es solo eso. Por ejemplo, un niño. A menudo sucede que un niño daltonico crecerá y podrá discriminar los diferentes colores. Aprenderán a llamarlo tomate, rojo, yerba, verde, leche, blanco, etc. En otras palabras, aprende a clasificar objetos bajo los conceptos de color que sus padres le están enseñando y a usar las palabras de color que ellos le están usando. Y ni él ni nadie más sabe que los está experimentando de una forma algo diferente hasta que los optometristas le realizan pruebas más sofisticadas. Además, debido a que el color es el producto de una interacción entre el objeto y nuestros sistemas sensoriales, la pregunta, ¿dónde está el rojo? No es válido. El color no está en la mente. No está en la conciencia. La conciencia no es roja, pero tampoco está en el objeto. Es el producto de una interacción. Como dije antes, no se puede ubicar en ese sentido. Finalmente, permítanme terminar esta parte de la conferencia considerando brevemente dos objeciones. Las dos objeciones que, en mi experiencia, se han planteado con mayor frecuencia contra esta visión de las cualidades sensoriales. Objeción número uno, ¿cómo puedo decir que realmente percibimos la estructura atómica? Vamos, mis alumnos dicen que lo que vemos no parece una estructura atómica. Pero entonces tendría que preguntar en respuesta, ¿cómo se supone que es una estructura atómica? Todos tenemos una imagen en nuestras mentes que obtuvimos de nuestros libros de texto de física, o de Scientific American o de la revista Time para el caso. Una imagen de la estructura atómica es una especie de remolino de pequeñas partículas grises. La estructura atómica podría verse de esa manera para los perceptores de tamaño atómico. Esa sería simplemente otra forma en que un determinado atributo podría parecer a los perceptores con ciertos tipos de órganos sensoriales y sus filósofos. Los filósofos del tamaño atómico harían las mismas preguntas que nosotros. ¿Dónde está el gris? ¿Cómo podemos ver la forma real de los átomos? Si la forma aparente depende de nuestro ángulo de visión, estarían percibiendo en una forma tal como somos. Es solo una forma diferente. Obviamente, esta objeción no es un intento de salir de detrás de nuestros sentidos para ver cómo se ve la estructura atómica diáfanamente sin afectar los órganos de los sentidos de nadie. Y, por supuesto, eso es una contradicción. Una cosa no puede verse de todos modos sin aparecer de cierta manera a un cierto perceptor. El color es la forma en que la estructura atómica aparece a los perceptores como nosotros. De acuerdo, objeción número 2. Colores. Esta es la objeción. Los colores no son propiedades intrínsecas de los objetos. Hay cualidades relacionales que resultan de una interacción. De acuerdo, eso es lo que hemos estado diciendo. Pero no es así como los percibimos, dice el argumento, dice la objeción. Experimentamos un color como externo a la mente. Lo que he estado diciendo sobre los colores debería ser una sorpresa si no lo han escuchado antes, porque para nosotros, los colores parecen estar ahí fuera en los objetos, en la superficie de los objetos, como propiedades intrínsecas de esa superficie. Y eso, de nuevo, es cierto. Así va la objeción. No es una especie de ilusión. La filosofía nos dice que el color no es intrínseco al objeto. Nuestros sentidos nos dicen que el color está ahí fuera, intrínseco en el objeto. Entonces, no nos engañan nuestros sentidos. Ahora creo que si podemos responder a esta pregunta, lo haremos. Podemos enorgullecernos de comprender a fondo el concepto de forma. Para responder a la pregunta de la objeción, tomemos el concepto de engaño literalmente. Preguntémonos cuál tendría que ser el caso para que nuestros sentidos sean condenados por engañarnos. Tendrían que decirnos algo que no es verdad. De acuerdo, ¿cuál es la verdad aquí? La verdad es que hay dos propiedades. Está la estructura atómica de la superficie y está la cualidad sensorial. Rojo, la estructura atómica, a diferencia de la cualidad sensorial, es una propiedad intrínseca de la superficie. La cualidad sensorial, a diferencia de la estructura atómica, no es intrínseca a la superficie. Es una propiedad relacional que depende del perceptor. Pero esa distinción entre las dos cualidades solo se puede establecer a nivel conceptual, solo sobre la base del conocimiento científico. No se puede dibujar a nivel perceptivo. No veo dos propiedades separadas, la estructura atómica y la calidad sensorial del rojo. Para que yo haga eso, cada uno tendría que aparecerme de cierta forma. Pero el color es la forma en que la estructura atómica se me aparece. Así que no puedes pedir a los sentidos que realicen la función del nivel conceptual. Entonces, cuando experimento el color rojo como externo a mi mente como una propiedad de la superficie, mis sentidos no me dicen que el rojo, a diferencia de la estructura atómica, es intrínseco a la superficie. Eso sería una especie de engaño. Lo que mis sentidos están diciendo es alguna propiedad que experimento en la forma. El rojo es una propiedad intrínseca de la superficie. Eso es lo que significa experimentar el rojo como si estuviera en la superficie. Significa algo que estoy percibiendo en la forma. El rojo es una propiedad intrínseca de la superficie. Y eso es verdad. Mis ojos no me engañan porque estoy experimentando algo, es decir, la estructura atómica que es intrínseca a esa superficie. Experimentar el rojo como externo a mi mente es la única forma en que podría percibir la externalidad de la estructura atómica. Entonces, dado el hecho de que tengo que percibir, que tenemos que percibir en medios específicos y, por lo tanto, en una forma específica, percibimos que el color está exactamente en el lugar correcto, el lugar del objeto, del atributo que estamos discriminando por medio del color. De acuerdo, sé que fue bastante rápido y furioso. Esté feliz de responder preguntas al respecto en el periodo de preguntas. Pero para concluir esta parte de la conferencia, porque se nos acaba el tiempo. Una vez que hemos captado el concepto de forma y una vez que hemos rechazado completamente el modelo diáfano, podemos ver que los hechos de la relatividad perceptual no representan ninguna amenaza para la validez de la percepción, la confiabilidad de los sentidos. Lo que nos lleva a la segunda parte. Quiero cambiar de marcha ahora y abordar el tema por separado, la distinción entre sensación y percepción. Ahora, como mencioné al comienzo de la conferencia, esta es una distinción muy importante en epistemología porque hace una gran diferencia en las formas en que lo explicaré más adelante. Hace una gran diferencia cuál de estos dos niveles de conciencia representa lo dado. ¿Cuál de ellos representa los fundamentos del conocimiento? Para ponerlo en, ¿cuál es la importancia? En una palabra, de entrada, si el nivel de sensaciones fuera el dado, no podríamos llegar al nivel conceptual, lo que sería un déficit bastante grande en nuestra vida cognitiva. Bien, hablemos de sensaciones y percepciones. Hace tres siglos, un hombre llamado William Malinu escribió al filósofo Ion Laak con una pregunta interesante. Supongamos que dijera que un hombre que había sido ciego de nacimiento, había crecido, había aprendido a encontrar su camino en el mundo, había aprendido a hablar, y luego su vista le fue restaurada por alguna operación. ¿Vería el mundo como lo hacemos nosotros? Si se le mostrara un objeto con el que estaba familiarizado al tacto, podría identificarlo con solo mirar. ¿Vería los objetos como tales? De hecho, existe una operación que puede restaurar la vista en ciertos tipos de ceguera en los que un cristalino sea nublado u ocluido. Y así, la pregunta de Malinu puede responderse experimentalmente a medida que sucede. Sin embargo, no hay una respuesta única. Algunos pacientes tienen muchas menos dificultades que otros para aprender a usar su nueva capacidad sensorial, pero un gran número tiene una dificultad tremenda y su primera experiencia visual después de la operación es radicalmente diferente de nuestra propia experiencia visual. No ven los objetos como tales. Lo que ven son manchas vagas de color. No ven profundidad. Ven los parches de color como si estuvieran en un plano bidimensional ante sus ojos. Excepto que, incluso esa es una descripción demasiado definida porque no experimentan que ese plano bidimensional tenga una distancia definida de ellos. Simplemente flota en algún lugar de una manera indeterminada. Y un médico lo describió de esta manera. Ven los colores tanto como nosotros olemos un olor a turba o barniz, que nos envuelve y se entromete en nosotros. Imagina ver el mundo de esa forma. Pueden ver las diferencias entre los colores, pero aparentemente la mayoría de ellos no pueden enfocarse en las formas o tamaños de los parches de color. Cuando un objeto se mueve a través de su campo visual, no lo siguen como una sola cosa en movimiento. Lo que ven es un interludio de luz y luego oscuridad y luego luz, una especie de cambio calidoscópico a medida que el objeto pasa frente a ellos. Ahora, esta no es la forma en que vemos el mundo. El estudio de personas que acaban de recuperar la vista nos da una idea de cómo sería experimentar el mundo en forma de sensaciones. Pero este modo de experiencia es realmente bastante extraño para nosotros. Nuestra propia experiencia toma la forma de percepción. Estoy usando la forma aquí, no en el sentido técnico, solo de una manera más general. Percibimos objetos. Los percibimos como un todo, como una existencia unitaria. Los discriminamos como unidades del fondo de otros objetos. En la visión, vemos la profundidad, la tercera dimensión, tan fácil y automáticamente como percibimos las otras dos dimensiones. Percibimos que un objeto tiene una identidad definida como unidad, una identidad que permanece igual incluso cuando cambiamos nuestra perspectiva sobre él. Cuando un objeto se mueve, podemos seguirlo a lo largo del tiempo. Así que la característica esencial de la percepción es que implica la conciencia de las cosas como tales. Implica la discriminación de cosas particulares individuales como unidades de sus antecedentes. Implica la conciencia de las entidades. Ahora veamos este aspecto de la percepción un poco más de cerca. La diferencia entre sensación y percepción no radica en el hecho de que la percepción implique discriminación. En el sentido más amplio, discriminación significa diferenciación. Esa es la conciencia de la diferencia y que está presente en todos los niveles de la cognición, desde la sensación a través de todos nuestros conceptos. Incluso a nivel de sensación, tiene que haber algún contraste presente. Hay un experimento famoso en el que intentaron presentar a un sujeto con un campo visual completamente indiferenciado, el que yo conozco. Tomaron una pelota de ping-pong, la cortaron por la mitad, colocaron las dos mitades sobre los ojos y luego colocaron al sujeto en una habitación donde solo había luz verde difusa sin cambios en la intensidad de la luz. Como resultado, los sujetos informaron que experimentaron una propagación indiferenciada de verde. Sin patrones, sin fronteras, solo esta niebla puramente verde. En eso consistía su campo visual. De acuerdo, por supuesto que en primero tenían sensaciones de verde, pero éstas se desvanecieron gradualmente y fueron reemplazadas por lo que se llama gris cerebral, que es el término del fisiólogo para la experiencia que tenemos en la oscuridad con nuestros ojos adaptados. Cuando estás despierto por la noche, no puedes dormir aquí y tus ojos están cerrados, estás experimentando gris cerebral. No es negro puro, pero son solo unos pocos disparos aleatorios. Es la ausencia de experiencia visual. En efecto, eso es lo que le sucedió a estos sujetos, a pesar de que la luz que caía sobre sus ojos era bastante intensa. Así que incluso una simple sensación requiere algún tipo de contraste, alguna discriminación, alguna conciencia de la diferencia. Así que la diferencia entre sensación y percepción no radica en la discriminación per se. Está en lo que se discrimina. La sensación es la conciencia de las cualidades individuales como unidades más o menos autónomas. Las cualidades como unidades autónomas, mientras que la percepción es la conciencia de entidades objetos que poseen una naturaleza unificada que incluye y abarca todas sus cualidades. Así que tenemos sensaciones de mar rojo o dulce o medio. Pero percibimos un objeto, un trozo de comida o un sonido. De acuerdo, esto no es una definición. Esta es, por supuesto, no es una definición, pero es una descripción. Una sensación sería la conciencia de una cualidad individual, una cualidad aislada, mientras que la percepción implica la conciencia de una cosa entera, que por supuesto tiene muchas cualidades. Y percibimos que esas cualidades van juntas. Por ejemplo, y déjame, creo que esto lo explicará un poco más. En psicología, la escuela de la Gestalt. A pesar de sus otras fallas, la escuela Gestalt, creo, identificó este aspecto de la percepción con claridad, aunque su explicación no fue demasiado candente. Señalaron que el campo perceptivo está segmentado. No experimentamos una masa de cualidades no relacionadas que serían sensaciones. No, experimentamos las cualidades como ir juntos, como pertenecer juntos a ciertos grupos, dijeron. Ahora hay algo de verdad en esa forma de decirlo. Ahora, si miras a una persona, la ves. Ves en cierto sentido, hay varios parches de color allí. La ropa, la cara, el pelo. No los experimentas como objetos distintos, entidades distintas. Todas son partes de la misma entidad. El borde entre el cabello de una persona y el fondo es un contorno entre una entidad y otras entidades. Pero el contorno entre la cara de una persona, digamos, y su camisa, uno que todos pueden ver, no se experimenta tan distinto como un contorno entre dos entidades diferentes. De acuerdo, también podemos tomar un ejemplo negativo para ver cuál es un caso en el que los contornos no son visibles. Imagina que un soldado con uniforme de camuflaje está de pie al borde del bosque. De acuerdo, ahora si el camuflaje funciona, los bordes entre los parches de color en su uniforme son más prominentes que el borde entre él y el bosque. De acuerdo, eso significa que no percibes al soldado como tal, incluso si puedes ver cada parte de su superficie enfrentada. El objetivo del camuflaje es deshacerse de nuestra facultad perceptiva al nivel de las sensaciones. El camuflaje no tendría sentido porque no habría nada que disfrazar. De todos modos, no veríamos al soldado. Siempre veríamos parches de color. Podría estar vestido de azul resplandor diurno y todo lo que veríamos es un parche de azul resplandor ahora imaginado. Este aspecto de la percepción se denomina fenómeno de la figura en el suelo. Es un término que algunos de ustedes habrán escuchado. Discriminamos una figura como un todo de su fondo, pero las otras modalidades sensoriales funcionan de la misma manera en el oído. Por ejemplo, existe el llamado fenómeno de los cócteles. Estás parado en medio de un grupo de personas. Todas ellas están balbuceando, y todas esas voces están llegando a tu oído como un tren de ondas único y complicado. Pero su sistema auditivo le permite elegir uno de esos trenes de ondas, la voz de una sola persona, y escucharla como una unidad. De acuerdo, entonces, aunque esa voz no es literalmente una entidad, la estás percibiendo como un todo unificado. De acuerdo, y recuerda, no es solo la calidad dentro de una sola modalidad sensorial lo que agrupamos perceptualmente. Cuando escuchas el timbre del teléfono, te das la vuelta para mirarlo y extiendes la mano para levantar el receptor. Lo experimentas como un solo objeto que escuchas, ves y tocas. O cuando comes una barra de caramelo, percibes el sabor por el gusto y el olor por el olfato, y la textura de la misma por los receptores táctiles. Pero no las experimentas como cualidades aisladas. Los experimentas como aspectos de un todo único, unificado y delicioso y de la experiencia total. Sin embargo, es peligroso describir esto como lo hicieron los psicólogos de la Gestalt, decir que lo que estamos haciendo es agrupar cualidades, porque eso sugiere que las agrupaciones tal vez estén un poco sueltas y sean un poco arbitrarias. Presupone, en la forma en que está formulado, que comenzamos con la conciencia de las cualidades y luego las unimos. Pero eso no es lo que pasa. Comenzamos con la conciencia de las entidades como agujeros unificados, y luego podemos enfocarnos selectivamente en las cualidades individuales. En el nivel perceptivo, las entidades son los objetos primarios, y la conciencia de sus cualidades particulares viene más tarde. Es una habilidad derivada. Además, incluso cuando nos enfocamos selectivamente en una sola cualidad y percepción, como el color o la forma de un objeto, no lo experimentamos como una unidad autónoma. Lo percibimos como el color o la forma de una entidad en particular. Percibimos la cualidad como perteneciente a una determinada entidad, incluso si no le prestamos mucha atención. Ahora, este es un punto sutil, pero es importante. Cuando Aristóteles expuso sus categorías básicas, el tipo básico de existencia que hay, como entidades, acciones, atributos, relaciones. Aristóteles señaló que las entidades son la existencia básica. Un atributo es siempre un atributo de una entidad. Una acción siempre es realizada por alguna entidad. Una relación es siempre una relación entre entidades, y así sucesivamente. De acuerdo, mi punto ahora es que este hecho está disponible para nosotros en la percepción. Somos conscientes de las cualidades como cualidades de las entidades. Los percibimos de esa manera. Por ejemplo, tomemos el fenómeno de la figura de tierra. La figura se distingue del suelo por medio de algún contorno. Esta línea aquí es el borde superior del podio. Es el contorno que separa el podio como figura de su fondo, es decir, yo. Ahora, si estuvieras funcionando al nivel de las sensaciones, podrías experimentar esta línea aquí simplemente como un borde entre dos parches de color. Es posible que experimente que esta línea pertenece por igual a este parche de color y a este parche de color. Pero espero que no sea así como lo percibes. Percibes la línea como un atributo del podio, no como un atributo mío. Lo percibes como un contorno donde se detiene el podio, como un borde donde se detiene el podio, no como un borde donde me detengo. De acuerdo, gracias a Dios. Entonces, en ese sentido, percibimos el atributo como un atributo de una entidad. Finalmente, la conciencia de las entidades significa la conciencia de los objetos que persisten y retienen sus identidades a lo largo del tiempo. Una sensación es una experiencia momentánea. A nivel de sensación, cada momento es una nueva experiencia, reemplazando la anterior y reemplazada a su vez por la que viene después. Pero una entidad no es un existente momentáneo. No podrías tener la experiencia de las entidades en un momento. Requiere integración a lo largo del tiempo. De acuerdo, entonces, cuando un jugador de béisbol, como observarán la próxima semana, cuando un jugador de béisbol corre para atrapar una pelota voladora, la ve como un solo objeto que se mueve y cambia su posición con respecto a él, no como un cambio caleidoscópico en su campo visual y no como una serie de cuadros individuales como en una caricatura animada de movimiento lento. Bueno, para poner todo esto en pocas palabras, la percepción es la conciencia de las cosas. Cosas que poseen diversos atributos en las relaciones y que se mueven y cambian en el tiempo manteniendo sus identidades. La percepción nos dice no solo que algo existe como lo vimos la última vez, sino que las entidades existen ahora. Este es un hecho crucial en la epistemología porque todo el resto de nuestro conocimiento depende de él. Cuando formamos conceptos, por ejemplo, lo hacemos sobre la base de sus similitudes percibidas. Pero la similitud es una relación entre entidades. Cuando exploramos esas similitudes, distinguimos los atributos que las entidades tienen en común de los atributos que las distinguen. Así que no podríamos comenzar a formar conceptos a menos que pudiéramos percibir entidades como tales. No podrías llegar al nivel conceptual si tuvieras que comenzar con las sensaciones como tu dado epistemológico. Una vez más, gran parte de nuestro conocimiento se refiere a la causalidad. Pero la causalidad es una relación entre una cosa y la forma en que actúa. Si no viéramos las cosas como tales, no podríamos formar el concepto de causalidad. Por lo tanto, la percepción es un nivel de cognición distinto y de importancia crucial. Se interpone entre las sensaciones, por un lado, y el conocimiento conceptual, por el otro. Ahora, nuestro conocimiento conceptual deriva de las percepciones por medio de un proceso consciente de integración. La percepción, a su vez, deriva de las sensaciones por medio de un proceso consciente de integración. No. La percepción es el nivel básico de la cognición. La percepción es lo dado. Ahora, este es un punto crucial, como he dicho, y quiero concluir nuestra discusión tratando de enfatizar cuál es el problema aquí. En un momento, la mayoría de los psicólogos creían que los bebés comienzan en el nivel de las sensaciones. La experiencia de las personas ciegas que recuperaron la vista más tarde en la vida se tomó como una indicación de cómo sería el mundo para un bebé que acaba de abrir los ojos. En un famoso pasaje que quizás hayas escuchado antes, William James describió la experiencia del bebé como una confusión floreciente y zumbante. Ahora, más recientemente, varios psicólogos han encontrado evidencia que, al menos creo, indica que comenzamos nuestras vidas ya a nivel perceptivo, y que el aprendizaje perceptivo implica afinar un conjunto de habilidades a nivel perceptivo, no de juntar sensaciones. Por ejemplo, los recién nacidos perciben la profundidad en sus campos visuales. Ha habido una serie de diferentes tipos de experimentos que prueban eso, y me han convencido. De todos modos, cuando los recién nacidos huelen un olor o escuchan un sonido, al menos según algunos experimentadores, pueden decir, aunque no con mucha precisión, de qué dirección proviene ese olor o sonido. Es decir, se volverán con los ojos para mirarlo. Entonces, lo que están haciendo es integrar datos de diferentes modalidades de sentidos automáticamente. Pueden rastrear un objeto con sus ojos, aunque es bastante desigual en primero, y se sorprenden si un objeto se rompe y comienza a moverse y las partes comienzan a moverse en direcciones separadas. Ahora, todas estas son habilidades perceptivas características. Pero independientemente de si nacemos con la capacidad de percibir o si se desarrolla más tarde como resultado de la maduración del sistema nervioso, los adultos somos perceptores. No experimentamos sensaciones como tales, excepto quizás en circunstancias extremadamente raras o como resultado de un daño a nuestro sistema nervioso. Para el adulto normal, la percepción es lo dado. Así que la conciencia de las entidades es directa. No tenemos que inferir que hay entidades en el mundo juntando sensaciones o construyendo entidades a partir de nuestras sensaciones mediante ningún proceso consciente. Por el contrario, el proceso por el cual percibimos es un proceso automático de integración que realiza el cerebro. Así que puedes pensar en el punto de esta manera. Podrías tomar dos sujetos, dos perceptores diferentes, y presentarles los mismos estímulos, y uno experimentaría sensaciones y el otro experimentaría percepciones. Debido a las diferencias en el grado de integración, sus cerebros eran capaces de actuar sobre esos datos perceptivos. Pero un cerebro que es capaz de realizar el nivel perceptivo de integración lo hará automáticamente. No es un proceso consciente o un proceso dirigido conscientemente. De acuerdo, les iba a dar un ejemplo de un ejemplo simple para ilustrar cuál es el tipo de integración. Pero voy a dejar eso para el periodo de preguntas. Si hay alguna duda sobre este punto, adelante y pregúntame. Esta visión de la percepción como el nivel básico de la cognición se contrasta con una visión llamada sensacionalismo. Y, por desgracia, el sensacionalismo es una visión dominante ha sido durante mucho tiempo en la psicología y también en cierta medida en la filosofía. El sensacionalismo sostiene que las sensaciones son lo dado y que alcanzamos el nivel perceptivo a través de algún tipo de proceso de inferencia o construcción o hipótesis. Existen diferentes tipos de teorías, pero lo que tienen en común es la noción de un proceso consciente. De acuerdo, ahora en mi libro La evidencia de los sentidos examino toda esta doctrina en muchas de sus diferentes formas. Y ni siquiera puedo comenzar a resumir ese material aquí, pero permítanme, a modo de conclusión, darles un ejemplo de a que conduce el sensacionalismo. David Hume, entre sus otros defectos, era un sensacionalista. Sostuvo que el dado epistemológico consistía en cualidades aisladas y desapegadas. Entonces preguntó, ¿por qué creemos que hay entidades en el mundo que poseen esas cualidades como aspectos de su identidad? Hume negó que seamos directamente conscientes de las entidades como tales, y por mucho que lo intentara a nivel de sensaciones, no pudo encontrar nada más por encima de las cualidades que pudiera usar como una especie de pegamento metafísico para mantener unidas las cualidades. Todo lo que pudo encontrar fueron más cualidades. Así que concluyó que la noción de una entidad es una construcción humana subjetiva sin base en la experiencia o la realidad. Además, debido a que pensó que no tenemos ninguna base para creer en las entidades, no vio ninguna base para creer que la naturaleza de una entidad gobierna sus acciones. Es decir, no veía ninguna base para creer en la causalidad que, también, llegó a considerar como una construcción humana subjetiva. Así que esta es otra forma en que Hume allanó el camino para Kant. El sensacionalismo de Hume ayudó a Kant a salirse con la suya con la noción de que el mundo de las entidades que actúan de acuerdo con la ley causal es un producto de la conciencia y tales son las consecuencias de una visión errónea de la percepción. Ok, fin de la segunda parte. Fin de la conferencia. Fin de este minicurso en segundos. Gracias. Mucho. Gracias. Lamento haberme pasado, pero aún tenemos tiempo para preguntas. Entonces, ¿por qué no empezamos aquí en el azul? Sí o sí. Utilice el término constructo como constructo objetivo. ¿Cómo surge eso de un concepto? La pregunta es, yo usé el término. Dije que Hume pensaba que las entidades, la noción de entidades y de causalidad eran construcciones humanas subjetivas. ¿En qué se diferencia la noción de constructo de la noción de concepto? Construir significa que lo construimos nosotros en lugar de ser algo en la realidad que hemos identificado, y ese es un uso común en filosofía. Cuando escuche la palabra construcción, debería oler un ligero olor a kantianismo y explorar más a fondo. Es un término kantiano típico. Vale, sí, Susan, tienes la excepción de automático. Sí, está bien. La pregunta es, dije que la percepción es directa y automática, y sin embargo hablé del caso con los ciegos. Las personas recuperan la vista más adelante en la vida y tienen una forma de experiencia diferente a la nuestra. ¿No significa o indica tal vez que la percepción es, después de todo, aprendida? Antes de responder, debo decir que para aquellos de ustedes que están familiarizados con la pregunta o que esta no fue una pregunta plantada. No, no lo creo. El problema es que son personas que han madurado. Sus sistemas nerviosos han madurado. Uno, en primer lugar, han pasado etapas cruciales de maduración sin ningún tipo de entrada visual. Y sabemos fisiológicamente que el sistema óptico en particular se desarrolla. Las conexiones neuronales se realizan entre las células de la parte visual del cerebro en etapas cruciales de la maduración. Durante los primeros años, estas personas no tuvieron la oportunidad de que eso sucediera, por lo que ganar la vista como adultos los coloca en una posición diferente a la de un bebé. En segundo lugar, es probable que haya habido cierta atrificación de que sus sistemas visuales se hayan atrofiado un poco como resultado de la falta de estímulo. Y también puede haber otros tipos de daños. Y un aspecto muy triste de esto es que muchos de ellos nunca aprenden a ver. Entonces, en ese sentido, son claramente diferentes a los bebés. Simplemente no lo hacen. Muchos de ellos se dan por vencidos en los que no habían tenido la operación y continúan sus vidas esencialmente como ciegos, aunque simplemente pueden integrar esta nueva experiencia en sus sistemas. De nuevo, eso indica que son muy diferentes de los bebés. La pregunta aquí es que Genevieve, sí, ¿que una forma es un aspecto de un padre A? ¿Ese es el rumbo correcto? Sí, lo hace. La pregunta es si definí una forma o Teddy como descripción de una forma que es un aspecto de la apariencia de un objeto. Eso depende de la forma en que nuestros sentidos responden al objeto. Significa eso que hay aspectos de la forma que no dependen de la forma en que nuestros sentidos responden al objeto. Eso sería un poco extraño, porque, ¿cómo puede haber algún aspecto de la apariencia que no dependa de alguna manera de nuestros sentidos? Es por eso que dudé en llamar a esto una definición. El punto es este, en cierto sentido, cada aspecto de una apariencia depende de la forma, tanto del objeto como de nuestros sentidos, depende de toda la interacción. Es un fenómeno integrado y holístico. Sin embargo, podemos discriminar aisladamente manteniendo el objeto constante y variando las condiciones de percepción, o variando el objeto y manteniendo las otras condiciones. Lo siento. Podemos mantener el objeto constante y luego variar las condiciones de percepción, o podemos mantener las condiciones constantes y variar el objeto. Y en el primer caso en el que el objeto es constante, normalmente percibimos un objeto constante, pero la apariencia varía como cuando giro esto, todos saben que, de hecho, esta elipse no está cambiando. Mientras que si mantuviéramos constantes las condiciones de percepción y de repente notaras esta contracción, sabrías que el objeto está cambiando de hecho. Por lo tanto, podemos decir que, aunque de manera general, todos los aspectos de la apariencia dependen tanto del objeto como del perceptor, podemos depender principalmente de ciertos aspectos. Se deben principalmente a uno u otro. Y podemos decir al menos que varían de ciertas maneras, de acuerdo con los siguientes tipos de variaciones, si, el empirismo de la filosofía, el empirismo radical. Sí, fueron llevados a esa conclusión. La cuestión es que hubo un movimiento llamado empirismo radical en filosofía del cual Hume fue un empirista radical. Por lo general, se refiere a William James, que era un seguidor de Hume. Este movimiento decía que lo dado eran sensaciones, y se le llegó a sostener que la percepción es una especie de juicio basado en sensaciones. ¿Qué opino de esto? Creo que la percepción es un juicio. No. Y creo que este es un punto crucial que argumentaría en contra del sensacionalismo. Si dices piénsalo de esta manera, un juicio es algo conceptual. Implica decir que algo tiene alguna propiedad. El atril es marrón. El atril es lo que sea. Hablé mucho de esto la última vez. Ahora, eso significa que si dices que la percepción implica juicio, estás diciendo que la percepción ya implica el nivel conceptual. No podías percibir hasta que tenías conceptos. Entonces, ¿de dónde sacarías esos conceptos? Eso te deja con solo dos alternativas, o formamos conceptos sobre la base de sensaciones, está bien, y luego te llevan al tipo de posición humana de que nuestros conceptos son construcciones arbitrarias. O dices que nuestros conceptos son innatos. Te llevan a la posición kantiana y eso, de hecho, y así, de hecho, en psicología, tienes una batalla entre lo que se llama empirismo y nativismo. A menudo, los empiristas son los humanos, el lado uno de ese dilema y los nativistas son los kantianos. Pero de cualquier manera, es inútil porque te quedas sin ninguna base en la realidad para el nivel conceptual. Así que es por eso que creo que este es un verdadero problema de lucha. De acuerdo, en la parte de atrás, sí, dependiendo de la experiencia sensacionalista previa. Yo respeto. La pregunta es, considero que la percepción depende de la sensación previa. Experiencia previa de sensaciones. Considero que es una cuestión científica. Me parece que hay dos posibilidades. Una que estaba sugiriendo que parece estar respaldada cada vez más por la evidencia, es que para la mayoría de las personas normales que habían madurado normalmente, no existe una experiencia previa a nivel sensorial, sensacional. Comenzamos en el nivel perceptivo y luego lo refinamos y requerimos nuevas habilidades perceptivas. Sin embargo, otros filósofos sostienen u otros psicólogos sostienen más bien que comenzamos en este nivel sensacional de la manera en que William James pensó, pero que la percepción evoluciona a partir de eso. En ese caso, se podría decir, en cierto sentido, esa percepción. Sí, esa percepción depende de la experiencia previa de las sensaciones. Pero es crucial recordar que si es así, si es así, la dependencia es causal. Es que estás en una etapa de tu vida y percibes sensaciones que le hacen algo a tu sistema nervioso, lo que te permite percibir. Pero la percepción es automática. Lo crucial de lo que hay que tener cuidado es de la afirmación de que la percepción depende epistemológicamente de la sensación, de que hay que hacer ciertos tipos de inferencias para pasar de la sensación a la percepción. Eso creo que es el pozo de la trampa a evitar. De acuerdo, sí, sí. Aunque no valides la percepción sensorial probándola, tienes que mejorar la validez de términos particulares, por ejemplo, la vista o el método de los hechos para percibir objetos en lugar de la clarividencia o un sexto sentido o algo así. Noción. De acuerdo, buena pregunta. No validamos la percepción per se. Estaba discutiendo, pero no tenemos que validar que cierto modo de experiencia es una forma de conciencia o es percepción. Y, por ejemplo, tenemos que hacer el juicio de que la clarividencia o el ESP no son modos válidos de experiencia. Sí, desde el interior, cuando miramos el mundo, el hecho de que somos conscientes de los objetos es evidente para nosotros. Pero ahora, si alguien viene y dice, además de los cinco sentidos que tengo, que tú tienes. Tengo este sexto sentido que me permite percibir a Dios o lo que sea. Percibo algo que tú no puedes percibir. ¿Cómo se supone que debo interpretar eso, ya que no puedo mirar en su mente? Tengo que preguntarme qué evidencia hay de que esta persona tenga esta facultad. Yo le preguntaría, ¿puede hacer predicciones que yo pueda confirmar en términos de mis propios sentidos? De acuerdo, si tuvieras vista en una tierra donde todos los demás eran ciegos y dijeras, mira, puedo ver cosas que ustedes no pueden. Y ellos dijeron, ¿por qué debemos creer eso? Podrías decir que se te acerca algo y lo sentirás en un minuto. Ok, y lo haces una y otra vez hasta que tengan suficiente confirmación. En segundo lugar, de acuerdo, en segundo lugar, podrías especificar cuál era la base causal de lo sensorial. La facultad de percepción sensorial tiene que tener una base causal. Entonces, si alguien viene y dice, anoche vi el rostro de Dios en una visión y fue una visión verdadera, tienes que preguntar, de acuerdo, no tengo esa facultad. Lo siento, pero no estoy seguro de que tú tampoco. Puedes mostrarme cuál es la base causal. ¿Dónde están los receptores? ¿Cómo está sucediendo? Y si no puedes responder eso, entonces la persona se queda en efecto diciendo, sucede por arte de magia y que sabemos que los principios de primero no están bien. ¿Alguien más? Sí, con la camisa roja. Sí, estoy teniendo un poco de dificultad. La pregunta era, ¿podría dar más detalles sobre la distinción entre la visión representacionalista y la visión objetivista? Permítanme hacer esto en dos niveles. En el nivel fundamental, la visión representacionalista dice que la conciencia es metafísicamente activa. Podría originar todos sus propios contenidos. Existen estos, la conciencia y la existencia son dos esferas separadas que existen en este tipo de distensión metafísica. El objetivismo lo niega. Dice que la primacía de la conciencia es verdadera. La conciencia es metafísicamente pasiva. Ahora, el segundo nivel que yo ayudaría a responder sería específicamente en términos de percepción. ¿Cómo puedo distinguir la imagen de la que hablan los representacionalistas de la forma de la que hablan los objetivistas? Piénselo de esta manera. Aquí está el tema detrás. Aquí está el ojo de la mente. Este es el sujeto de la conciencia, quien quiera que sea el perceptor. El representacionalismo dice que de lo que somos conscientes directamente es de una imagen. Y luego podemos decir que esta imagen corresponde a un determinado objeto. Pero no percibimos el objeto. Vemos esta cosa, esta imagen que está en la mente, que es una entidad distinta en la mente, que se interpone entre nosotros y el objeto. de acuerdo, mientras que la visión objetivista es que percibimos el objeto. De acuerdo, no hay imagen entre nosotros y el objeto. Es solo eso, y no sé exactamente cómo representar esto en un dibujo. ¿Qué? De acuerdo, sí, es una buena idea. Percibimos el objeto, pero en una forma. Sin embargo, ten cuidado. No piense que el formulario está en algún lugar intermedio en esta misma ubicación. De acuerdo, la forma realmente es una propiedad de toda la interacción. De acuerdo, espero que eso ayude. Sí, sí. Antes, permítanme repetir la pregunta, ¿qué son estos optometristas? Los optometristas realizan pruebas que les permiten distinguir entre los daltónicos y los que tienen visión normal. En esos casos sutiles en los que han aprendido las mismas palabras y no saben que están percibiendo de manera normal. Las pruebas son de las que estoy seguro que todos las han visto. Implican un patrón completo de puntos en un pequeño círculo y tienen números en puntos de diferentes colores. Y los colores son, los dos colores se eligen de tal manera que son ligeramente diferentes. O son coincidencias que parecerían diferentes para alguien que tiene daltonismo. Pero solo requieren una especie de. Las diferencias son tan pequeñas o algo así que normalmente no lo notarías en la vida real. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.